Buenos días, tenemos el honor que inclinar nuestro rostro, bueno, amadísimo Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad, por esta ventanilla, Padre, que estamos inaugurando el día de hoy, Señor, la ponemos bajo tus manos, Padre, como siempre nosotros encomendamos nuestras acciones a ti, Señor, en esta mañana, en esta tarde, venimos a ponerla para que tú la guíes, Señor, y que sea de provecho para todos los profesionales de este capítulo y de esta ciudad, Señor, encomendamos, Padre, cada una de nuestras acciones y pedimos tu bendición y tu cobertura, Señor, para todo el actuar y que sea de provecho para todos los profesionales del derecho, Señor, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Se procederían con las palabras de bienvenida por el presidente del capítulo del abogado Elidio. Buenas tardes a todos, en primer lugar quiero darle gracias a Dios por permitirme estar en este momento, en este lugar, darle las gracias al abogado Chema, a la Junta, a los compañeros de la Junta Nacional que lo acompaña y a todos los colegas que se encuentran aquí presentes. Crean que me siento muy alegre porque esta fue una de las promesas que el abogado Chema nos hizo en campaña y hasta el momento, pues, no nos ha quedado mal. Tengo la buena seguridad que esta ventanilla va a ser de mucha utilidad para entrar a los compañeros, colegas, y vamos a seguir trabajando y tengan la pena de seguridad que vienen cosas mejores que estas para el beneficio de nuestro capítulo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y fraterno a los compañeros del Poder Judicial de aquí, de esta llaveña ciudad de La Paz. Ustedes sabrán que yo también soy parte de la familia judicial. Trabajo en la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral contencioso administrativo. Y qué lindo poder inaugurar, en inicios de año, una ventanilla que no solo viene a beneficiar a los abogados litigantes, sino que también a los compañeros de la familia judicial. A mis compañeros de la Junta Directiva que me acompañan, a la abogada Miriam Barahona, al abogado Julio César Durón Videa, al abogado Roberto Carlos Mesa, a los compañeros directivos que nos están acompañando hoy del capítulo de La Paz, presididos y dirigidos por el abogado Elvin Díaz, la abogada Noemí, Roger y Emilio, que también se incorpora. Bueno, también a ellos muchísimas gracias porque ha sido la iniciativa y el impulso de ellos que nosotros como Junta Directiva hemos apoyado este proyecto y yo creo que hoy Elvin se quedó corto con unas palabras porque estoy seguro que él también les va a comentar y compartir que vamos por más, no solo la ventanilla, sino que también vamos a dar el primer paso para que ustedes puedan también tener ya su capítulo. Así que Elvin, mejor dale esto y la... Después te iba a hacer entrega. Ah, ok, perfecto. Entonces lo vamos a dar después. Bueno, entonces miren, primer día de regreso a labores del Poder Judicial. Aquí estamos la Junta Directiva Nacional, la Junta Directiva Local, apoyando al capítulo de la paz. Yo creo que como colegas, como colegio de abogados, nosotros no hay mejor mensaje o mejor ejemplo que podamos dar de unidad. En un país que se encuentra convulsionado, en una sociedad hondureña que se encuentra polarizada, el gremio de abogados no nos podemos permitir dejarnos contaminar por eso. Y ese ejemplo que está dando hoy la Junta Directiva Nacional y la local, trabajando como hermanos hondureños, trabajando como abogadas y abogados juntos, unidos, hacia un mismo objetivo. Ese debe ser también el objetivo y la visión del país. No va a ser con una Honduras en conflicto que vamos a poder sacar adelante el país. No va a ser con un colegio de abogados dividido y polarizado que vamos a poder seguir realizando conquistas en beneficio del gremio. Esta Junta Directiva Nacional les ha dejado el nuevo arancel, les estará dejando, o ya les está dejando, la nueva cooperativa del colegio de abogados que ya tenemos las dos primeras solicitudes de préstamo, que nosotros estaremos mandando una misiva importante para que ustedes se puedan afiliar y hacer uso de inmediato de los beneficios de la cooperativa del colegio de abogados. Hemos presentado también el estatuto del abogado empleado para los abogados que trabajan con los tres poderes del Estado y no se les cumple el arancel del profesional del derecho. Hemos batido récord con las capacitaciones a nivel nacional. Iniciamos un programa de becas con la Universidad de Alapa, de Veracruz, México. Y yo creo que el colegio de abogados jamás había estado posicionado, no solo mediáticamente, sino que también que se escuchara la opinión calificada y jurídica del colegio de abogados. Y eso nosotros no lo pudiéramos hacer sin la ayuda de todos ustedes. Hemos visto que los colegas que hay veces se apartan de las luchas gremiales, hay veces esos mismos colegas se convierten en los principales enemigos del colegio. Pero en la medida que nosotros seamos tolerantes, seamos prudentes y seamos respetuosos, no podemos esperar que 23.000 abogados piensen igual que nosotros. Con el certificado de matrimonio todo el mundo nos atacó porque decían que estábamos mercantilizando la profesión. Pero ya el certificado de matrimonio en tan solo tres meses produjo un millón de alimpinas. Y eso automáticamente se traduce en una mejor jubilación para todos nosotros. Se aumentó la jubilación del colegio de abogados por 10 años. Había sido 4.000 lempiras y nosotros en esta gestión lo aumentamos a 1.000 lempiras. Y por primera vez se emitieron ocho requerimientos fiscales para que el colegio de abogados pueda recuperar un fondo dilapidado por una cifra que supera los 500 millones de lempiras. Esas acciones penales no solo van encaminadas a privar de libertad a los responsables sino que también hemos privado del dominio de bienes que le pertenecen al instituto de previsión, que le pertenecen al colegio de abogados y que en la asamblea estamos pidiendo autorización y desde ya los invitamos el 17 de enero creo que a la asamblea de previsión para que puedan ir a votar y autoricen la enajenación de esos bienes y que automáticamente pasen a la saca de previsión para que eso se traduzca de forma inmediata y directa en un aumento de la jubilación. Yo creo que es justo. Nosotros no podemos dejar eso a largo plazo. Los beneficios del colegio de abogados deben de ser inmediatos. Y tomando el ejemplo de la privación de dominio que hicieron con los bienes del seguro social que automáticamente se subastaron y pasaron de regreso esos fondos al estado de Honduras, lo mismo queremos hacer con los bienes del colegio de abogados. No esperar todo el procedimiento sino que recuperar eso lo más pronto posible. Así que de mi parte agradecerles. Nuestra administración ya está en el ocaso de su gobierno pero realmente nos sentimos muy orgullosos de todo el gremio. Hemos cerrado el año 2017 siendo el año menos violento en perjuicio de los abogados con tan solo cuatro asesinatos desde el 2002. Desde que lleva recuento el colegio de abogados el 2017 fue el año menos violento. Nosotros atribuimos esas causas porque también ha mejorado la seguridad en el país pero también porque por primera vez como junta directiva conociendo vía recursos de apelación hemos suspendido abogados que juegan con la profesión, que juegan con la sociedad hondureña y que de alguna forma manejan los juicios de forma irresponsable y no nos ha temblado la mano para sancionar a aquel profesional que se aparta del camino de la rectitud y de la hombradeza. Así que yo creo que ese precedente o esos precedentes que fueron alrededor de 12 expedientes sirvió como medida de ejemplo que realmente queríamos un cambio en el ejercicio profesional y creo que los resultados se están dando. También hemos colaborado con la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos. Hemos creado un reglamento aprobado el 30 de abril del 2017 para que ustedes también cuando sientan peligro por su ejercicio profesional puedan acudir al colegio de abogados y ese reglamento tiene todo el procedimiento expedito para que el colegio de abogados se pueda sumar a la ayuda de protección y tomar medidas de protección para salvaguardar su vida aparejado al sistema nacional de protección que ya tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Así que realmente como en nombre de mis compañeros les queremos dar unas sinceras gracias porque nos han honrado al haber depositado con sus votos la confianza en nosotros como directivos. Son muchas las actividades que hemos realizado. Hoy no estamos para dar discursos prolongados, pero me dice mi compañera Miriam que también es necesario recalcarlo, ¿verdad? Que por primera vez el colegio de abogados ha obtenido 100% en transparencia y rendición de cuenta, ¿verdad? Desde el 96 tenemos la ley de acceso a la información pública y pareciera mentira que el gremio que está llamado a cumplir con la ley, a hacer las cosas correctas, jamás había sido premiado. Sin embargo, en esta administración hemos alcanzado el más alto galardón de forma paralela, ¿verdad? El colegio de abogados junto con el Instituto de Previsión. Así que se pueden sentir tranquilos, que las finanzas se han manejado de la mejor forma. Estamos en un proceso de recuperación acelerado y estoy seguro que de esta administración ustedes no van a tener quejas de actos irregulares o reñidos con la ley. Así que de mi parte hoy le damos inauguración a esta ventanilla de atención al profesional del derecho que si bien es cierto es una ventanilla simbólica, pero viene a ser un trabajo titánico que es ayudar el acceso a la justicia por parte de los abogados litigantes. Aquí van a tener todo el equipo necesario para imprimir sus escritos, para también atender a sus clientes si no tienen un bufete cerca y en definitiva a coadyuvar con la justicia, el acceso a la justicia, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Esto es de ustedes. Apóyenlo y siéntanse en la libertad de molestarnos como directivo, que no es molestia para solicitarnos cualquier inquietud o cualquier solicitud que ustedes tengan y que como directivo vamos a estar también en la plena conformidad de atenderlos como se merecen, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga, feliz año y que viva la paz. Un aplauso. Seguidamente, para proceder al corte de cinta, la abogada Etelba Ramos, pues titular del juzgado de la paz, va a dar unas palabras. Bueno, buenas tardes compañeros directivos del colegio de la paz y de la junta directiva local. Que la paz a todos los compañeros del presidente. Les agradecemos infinitamente, ¿verdad? a esta comparecencia, sobre todo del presidente del colegio de la abogada Estadio Nacional, por su apoyo para poder abrir esta sede para el profesional de un derecho que nos requiere en esta ciudad de la paz y en la ciudad de la paz. Pueden venir de otras regiones, Alcala, Itiucá, como hay que decir. Entonces, les agradecemos infinitamente a él y a su grupo directivo por darnos esta oportunidad de tener una oficina abierta al profesional de un derecho. Gracias. Procediremos formalmente a dar el corte de cinta por el abogado Etelba y el abogado Ramos. ¿Se va a entregar esto primero? Sí, que hable. Esto es lo más importante de todo. Esto es lo más importante de todo. Déjenme decirles que en este preciso momento voy a hacer la entrega al abogado José María Díaz. Habla de un dominio pleno que se encuentra legalmente registrado en un gran colegio donde acredita que nuestro capítulo ya encuentra en un terreno para construir la casa del abogado. Pronto iniciaremos la construcción de la casa del abogado de nuestro capítulo que ya está aprobado. Solo falta que mi amigo el abogado José María nos mande el cheque, nos mande el arquitecto. Ya tenemos todos los planos y todo eso ya está coordinado para iniciar con la construcción de la casa del abogado. Y aparte de esto, siguen más cosas buenas que en su momento las habrá. Que ya es un patrimonio más de nosotros los abogados, ¿verdad? La casa de ustedes. Espero que los que vengamos de otros sectores también nos reciban con la calidez que siempre hemos sentido. Gracias. La comunicación... Bueno, perdóne, esto está... es el predio más grande de todos. Está pegado a... aquí está el derecho humano, síguenos a estos abogados y el que sigue el de nosotros. Con dos calles. Bueno, miren, hay que ser justo en la vida, ¿verdad? Nosotros por el simple hecho de ser abogados estamos llamados más que cualquier otra profesión a hacerlo. Entonces yo quisiera dar mi sincero agradecimiento a la alcaldesa de la Ciudad de La Paz, licenciada Gilma Undina Castillo, a Elvin Díaz, presidente del capítulo, y a su esposa Mélida, porque realmente ellos fueron los gestores de esta iniciativa que hoy con su junta directiva local han hecho una realidad, ¿verdad? Esto es un sueño para todos los capítulos y qué mejor inicio para el capítulo de La Paz iniciar hoy con su ventanilla de atención al profesional del derecho y recibir el terreno donde será el futuro colegio de abogados de aquí, del capítulo de La Paz. Así que también un aplauso honroso a él. Después de buenas noticias, ya miramos que tenemos dos, hoy sí vamos a hacer oficial el corte de cinta para inaugurar la atención profesional del derecho que la realizará el abogado José María Díaz Álvarez. Gracias. 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 esto me va a quedar de recuerdo no lo voy a botar nunca para dejarle a todos miren, de verdad que las buenas gestiones hay que aplaudirlas y Elvin ha sido pieza crucial y fundamental para que estas cosas se hagan ojalá ustedes puedan reconocer en él ese liderazgo, ese entusiasmo ese amor que tiene por el capítulo y por qué no decirlo, apoyármelo para la elección que él sí se está religiando ya saben bueno, yo creo que eso es todo en realidad y y y y y y